Hola, en este ejercicio se trata de hallar las coordenadas de los puntos de corte con los ejes de coordenadas cartesianos de las gráficas de las siguientes funciones. Bueno, vamos a poner aquí la solución, vamos a explicarlo, y antes de hacer cálculos vamos a decir que las raíces de una función nos dan... ...las raíces nos dan los puntos de corte con el eje de abscisas. Así, por ejemplo, si tenemos un conjunto de raíces, R1, R2, etc., pues ya sabemos que los puntos de corte son los siguientes. Entonces, el punto, vamos a llamarle A, R1, 0, porque la ordenada tiene que ser 0, otro punto sería A2, segunda raíz de abscisa y de ordenada 0, etc. Los puntos de corte con los ejes vienen dados por las raíces. Y la ordenada en el origen de cada función, que es f de 0, la imagen de 0, nos da el punto, porque solo puede haber uno, de corte con el eje de ordenadas. Si le llamamos C, por ejemplo, pues este sería, de abscisa tendría el valor 0, porque está encima del eje de ordenadas, y de ordenada tendría lo que llamamos ordenada en el origen. Así que, repito, para hallar los puntos de corte con el eje de abscisas tenemos que buscar las raíces. Y para hallar los puntos de corte con el eje de ordenadas, hay que buscar la ordenada en el origen de la función. Solo hay un punto de corte con el eje de ordenadas. Entonces, vamos a empezar a escribir aquí los apartados. En primer lugar, nos dan una función f de x, es una función lineal afín, solo tiene una raíz. Por ser una función lineal afín, y vamos a ver cuál es. Igualando a 0, esto es la y, igualando a 0 la y, obtenemos una ecuación que resolviéndola nos proporcionará el valor de la raíz. Esto hace que x sea igual a menos 5 cuartos. Por lo tanto, solo hay una raíz que es menos 5 cuartos. Y la ordenada en el origen es f de 0, que es 4 por 0 más 5, es 0 más 5, 5. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? El punto de corte, que podemos llamar A con el eje de abscisas, es el punto de coordenadas menos 5 cuartos, 0. Y el punto de corte con el eje de ordenadas, que podemos llamar C, es el punto de coordenadas 0 de abscisa y f de 0, que es 5 de ordenada. Bueno, con esto hemos terminado con la función f de x. Vamos a hacer lo mismo, lo análogo, con la función g de x. La función g de x es una función cuadrática. x al cuadrado menos x menos 2. Vamos a buscar las raíces. Puede tener hasta 2. Aunque en particular puede ser una doble o ninguna. Vamos a ver cuáles son esas raíces. Igualando a 0 el valor de función, la y, pues obtenemos una ecuación de segundo grado. Con coeficientes a igual a 1, b igual a menos 1 y c igual a menos 2. Si no se ve, entiéndase que esto es 1 por x al cuadrado, más menos 1 por x. Aquí se me ha colado un cuadrado. Menos 1 por x y más menos 2. Entonces, claro, este es el a, este es el valor del coeficiente b, y este es el valor del coeficiente c. Ahora, utilizando la fórmula que nos da la solución de la ecuación, ya sabemos que es menos b, que es por lo tanto menos menos 1, más o bien menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 1 al cuadrado, por tanto, menos 4 veces a por c, a es 1, y c es menos 2, partido por 2 veces a y a es 1. Por lo tanto, nos queda 1 más o bien menos, menos 1 al cuadrado es 1, menos por menos es más, 4 por 2 es 8, más 1 es 9, la raíz de 9 es 3, menos 3, y ahí vienen los dos signos que ponemos delante, partido por 2. Entonces, esto, de ahí salen dos resultados, 3 más 1 es 4, partido por 2 es 2, y 1 menos 3, menos 2, partido por 2, menos 1. Entonces, eso quiere decir que tenemos dos raíces. Hay dos raíces. R sub 1 vamos a llamarle menos 1, y R sub 2 igual a 2. Por lo tanto, hay, y por tanto, hay dos puntos de corte con el eje OX, el eje de abscisas. ¿Cuáles son estos dos puntos de corte? Pues A sub 1 de coordenadas, menos 1 de abscisa, 0 de ordenada, y A sub 2 de coordenadas, 2 de abscisa, y 0 de ordenada. Vamos a ver ahora la ordenada en el origen de la función dada. Entonces, G de 0 es 0 al cuadrado, menos 0, menos 2, pues es 0, menos 2, menos 2. Por lo tanto, esto nos da el punto de corte con el eje de ordenadas, que es, vamos a llamarle C, igual que antes, pero este ya es otro apartado, de coordenadas 0 de abscisa, y ordenada menos 2. Bueno, pues ahora solo ya nos queda el apartado C, que es la función 2x más 3 partido por x, y a esta función le hemos llamado h de x, función h. Bueno, es una función racional, es un polinomio partido por otro polinomio, entonces, para buscar las raíces, y de ahí los puntos de corte con el eje de abscisas, hay que igualar a 0 los valores de función, es decir, la cis. Entonces tenemos 2x más 3 partido por x. Bueno, esto será 0 solo cuando 2x más 3 sea 0. x no puede ser 0 porque se anularía al denominador. Solo cuando el numerador es 0 obtenemos una raíz, un 0 de función. Una raíz que su imagen es un 0 de función. Bueno, se puede llamar 0 de función. Entonces, para resolver esta sencilla ecuación, pues ya vemos que el 3 lo pasamos al segundo miembro y nos queda 3 medios. Así que tenemos una sola raíz, hay una sola raíz, que es menos 3 medios. Por lo tanto, hay un solo punto de corte con el eje de abscisas. Ese punto de corte vamos a llamarle también A es el punto de coordenadas menos 3 medios, 0. Y ahora solo nos falta determinar la ordenada en el origen para obtener así el punto de corte con el eje de ordenadas de la función de la función dada. A ver, la ordenada en el origen es h de 0, la imagen de 0, y esto es 2 por 0 más 3 partido por 0. Esto es 0 más 3 partido por 0 es 3 partido por 0 y esto nos da un infinito. puede ser positivo o negativo. Bien, ¿qué quiere decir? Pues que eso quiere decir que no hay punto de corte habiendo obtenido un infinito no hay hay que concluir que no hay punto de corte con el eje de ordenadas. Esto es así porque se anula el denominador fijémonos que se anula el denominador y entonces al dividir por 0 un número obtenemos un infinito. No vamos a entrar en detalles gráficos pero basta decir que cuando sucede esto no hay punto de corte con el eje de ordenadas. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo son tres ejemplos de funciones una función lineal a fin luego una función cuadrática y una función racional en la que nos hemos entretenido a calcular las coordenadas de los puntos de corte con los ejes. Hasta la próxima pues y espero que se haya entendido.